¿Qué tal? Muy buenas tardes con ustedes, Gerardo Villegas, en su ya acostumbrada y no muy gustada columna, videocolumna, Plero Macero, Miscelánea Cultural. Resulta que, precisamente la semana pasada, tuvimos un encuentro literario y un encuentro también en este espacio, recordando los años 20 del siglo pasado. En aquel momento rememoramos la revolución de las mujeres denominadas flappers, que dieron prácticamente el primer grito de la moda en el siglo XX, deshaciéndose también de ciertas costumbres decimonónicas burguesas y también se integraron paulatinamente a la fuerza laboral, algo que ya es afortunadamente muy común en nuestras vidas. La mujer ya no es ese personaje abnegado tipo Marga López o tipo Silvia Pinal o Sara García, sino que ya la mujer en ese sentido tiene un lugar más preponderante dentro de la cultura mexicana y la cultura mundial también. Y entonces, esa reflexión a partir de la prohibición de alcohol en el año 1920, exactamente a través de la enmienda 18 de la Constitución de Estados Unidos y por consecuencia la número 19, que fue la que otorgó el voto a la mujer, también le permitió penetrar un poco más en la vida cultural, en la vida social. Es decir, las mujeres dejaron de ser esas personas abnegadas y también se dedicaron a lo que se decía como antaño, la fenomenología del relajo. Eran mujeres que iban a los bares, que bailaban, que impulsaban también ritmos como el jazz, como el foxtrot, como el charleston y se convirtieron prácticamente en un emblema de una generación que abrió las puertas hacia el futuro. Pero 100 años después nos percatamos que finalmente todavía no llega a esa emancipación que nosotros estamos esperando. Apenas esta semana, desafortunadamente, nos enteramos de un gran y terrible y condenable crimen atroz que ocurrió en la Ciudad de México contra una mujer cuyo nombre, por respeto, no voy a pronunciar. Pero eso también nos pone en evidencia un poco respecto al discurso y a los discursos oficiales que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, sobre todo en un país que tiene una tendencia absolutamente machista, como lo es este país, es México. En ese sentido, yo en este aspecto quiero hacer un reconocimiento, sobre todo a esas mujeres que también colaboraron con un cierto tipo de liberación, pero no solamente del género, sino también una liberación prácticamente mundial, que fueron las mujeres de los años 60, las mujeres hippies. Tenemos emblemas, por ejemplo, como Janis Joplin, tenemos emblemas como Grace Sleek, la cantante de Jefferson Airplane, de Mamas and the Papas. Tenemos una serie de influencias completamente estadounidenses que desafortunadamente pues fueron nuestro modelo a seguir porque, como decía el dicho, pues tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. En ese sentido, yo esta ocasión les voy a proponer que escuchen la nueva música que se está gestando en Estados Unidos sobre todo y en parte también en Inglaterra, recuperando también esa tradición de la música pop con cantantes como Wise Blood, es una cantante estadounidense que tiene una trayectoria bastante amplia dentro del mundo de la música independiente. Hay otra que se llama también Natalie Merkant, que es como su antecesora, compositora de los Ten Thousand Maniacs, que es como la gran madrina de ese tipo de mujeres que inspiraron la nueva composición de las mujeres estadounidenses que también se ve reflejada de alguna manera en nuestra cultura. Hay otra cantante también que se llama Juliana Barwick, está Julie Byron, está también Sharon Van Etten, que es una cantante estadounidense que ha tenido grandes éxitos dentro de la industria, no necesariamente comercial, pero es algo que nosotros tenemos que tener en mente porque no solamente nuestro mercado depende de la música popular en el sentido estricto que atienda a cierto tipo de mercados regionales. Recientemente se entregó la estatuilla del Oscar, por primera vez una mujer ganó la música original de un soundtrack de la película El Joker, es una compositora con todas las de la ley, una cantante, perdón, una compositora islandesa que de pronto pues está irrumpiendo y estamos a punto de empezar a conocer el futuro de lo que es el desarrollo de la liberación finalmente femenina que tiene que ocurrir y que nosotros cotidianamente lo vemos, pero que el sistema en ese sentido no reconoce. Tenemos que entender que finalmente ese tipo de actitudes y en lo personal hacer una autocrítica también de parte de nosotros los hombres de ese tipo de actitudes machistas, porque no es posible que en pleno siglo XXI, en plena Cuarta Transformación, haya ocurrido un crimen como el que ocurrió esta semana, que ustedes ya sabrán de qué se trata y por lo cual yo no quiero comentar ninguna otra palabra al respecto. Con ustedes, Gerardo Villegas.